Vamos a cantar otro de los boleros históricos que compuso Pepe Huiza y que quizás la versión más reconocida fue Adicción en los Ranchos, el bolero se le dio la Sinti y que... Joder, qué racha. Pero bien, una otra boca también. Sin ti no puedo gritar y pensar en que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, que me vuelve ya a engordar, sino que me hace llorar. Sin ti, que me vuelve ya a engordar. La esperanza de amor te la llevas por fin. Sin ti, que me vuelve ya a engordar. Sin ti, no puedo gritar más. Sin ti, que me vuelve ya a engordar. Sin ti, que me vuelve ya a engordar. Sin ti, que me vuelve ya a engordar. La esperanza de amor te la llevas por fin. Sin ti, que me vuelve ya a engordar. 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 Sin ti, que me vuelve ya a engordar.